Primera carrera en esta batalla individual en el circuito de oro a continuación por los famosos Showtime Erick Alejandro y por los contendientes el brujo Rafael Soriano. Concentrados, listos, 3, 2, 1, arranca la batalla por los lingotes de oro. Hoy una mujer y un hombre se van a llevar un lingote de oro valorado en 5 mil dólares. El brujo Rafael Soriano ya sumó uno en esta temporada. Erick Alejandro busca su primer lingote. Semana 16, día martes. Y aquí estamos, en el circuito de oro, beneficio económico. Atención, que hoy vamos por partida doble. Después de esta batalla iremos al exabasketball. Todos los atletas comenzaron hoy esta batalla individual con una vida. Los dos hombres y las dos mujeres que queden con una vida estarán en la final y allí tendrán tres vidas. Llegan al área de la puntería y tienen que armar el logo de Hexatron. Hay tres cubos puestos en la mesa. Ellos deben cargar, trasladar otros seis cubos y comenzar a armar el logo de Hexatron. Medio, exacto. Una vez armado, deben derribar, limpiar toda la mesa con los sacos de aré. Ahí es. Saca ventaja el brujo Rafael Soriano y ahora solamente le queda un cubo. Uno más. Ya armó toda la pieza. Erick Alejandro, vamos a tener un buen final en esta primera batalla del día. Comienza a lanzar el brujo. Lanza Erick Alejandro y derriba. Lanza el brujo, lanza Showtime. Le quedan cuatro cubos a Showtime. El que pierda se retira de inmediato de la batalla el día de hoy. El brujo lanza, le quedan tres a Erick Alejandro. Le quedan dos a Showtime. Lanza el brujo, derriba el brujo. Le quedan dos a cada uno. Está para cualquiera. Qué manera de comenzar el día. Lanza los dos, le queda uno a Erick Alejandro. Y Erick Alejandro. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Showtime Erick Alejandro. Logra la victoria. Y de esta manera despide al brujo Rafael Soriano en la batalla por los lingotes de oro valorados en 5.000 dólares. Showtime, felicidades por hacer la primera victoria del día. Gracias, gracias. Desde que regresaste de tu lesión, realmente has regresado imparable. ¿Qué puedes cambiar en las siguientes carreras que el día de hoy puede ser tu primer lingote? Hay mucha tranquilidad en la puntería. Yo creo que la mepa bastante bien en rompecabezas. Entonces, con la experiencia de saber que a veces cuando tiras una empanada se puede caer bastante cusbo. Entonces, que sea preciso. Para ir como dos o tres ahí que se me fue de la mano. Un poquito más de precisión que cada tiro cuente, como siempre decimos, y con mucha tranquilidad. Y creo que tenemos una vida, hay que aprovecharla. Felicidades, Showtime. Ya te quedaste con tu vida, así que a seguirla aguardando para llegar hasta la final. Gracias, Shelly. Y ustedes acompáñenme a ver la siguiente carrera entre Viviana y Ana. Vamos a ver qué pasa. Dos eliminados hasta el momento en la batalla individual, los dos del equipo de los contendientes. A continuación, batalla de caballeros por los famosos Dave Zappelde y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Buscando el equipo de los contendientes. Meter a uno de sus participantes en la lucha. Métale, métale Guti. Buscando la primera victoria azul. Se tropezaba Dave Zappelde. Pero recuperó el ritmo el beisbolista profesional con experiencia en las grandes ligas. Va sacando ventaja en El Paso, Texas. Para que tengan una idea y los números hablan por sí solos, en esta temporada, nada más en lingotes de oro, se han repartido 65.000 dólares. Saca ventaja Horacio Gutiérrez Jr. Atentos, atentos todos en casa, en El Paso, Texas. Su familia, muy pendiente a lo que hace Horacio Gutiérrez Jr. Aquí está Dave Zappelde. El orgullo de Alana y Alan, los hijos de Dave Zappelde. Atentos todos en Búfalo, también en Carolina del Norte. Se le caen tres cubos a Dave Zappelde. Esto le puede quitar tiempo y esto le puede beneficiar a Horacio Gutiérrez Jr. si lo aprovecha armando los cubos. Aquí tiene que aprovechar la ventaja Horacio Gutiérrez Jr. porque sabemos de la potencia del brazo zurdo. El beisbolista profesional como es Dave Zappelde. Le quedan dos cubos a Dave. Se tiene que apurar. Están parejos. Aquí está Horacio Gutiérrez Jr. Lanza Horacio. Derriba 12. Vuelve a lanzar. Derriba otros 12. Le quedan 5. Y ahora viene el brazo poderoso de Dave Zappelde. Derriba 13. Hace el ajuste. Derriba otros cubos. Le quedan 5 a Dave. Le quedan 3 a Horacio. Lo puede liquidar Horacio. Le queda uno Horacio. Y Horacio Gutiérrez Jr. El jugador de fútbol soccer con experiencia en la NCAA. Logra la victoria y deja en el camino el beisbolista profesional Dave Zappelde. Seguimos en la batalla por los lingotes de oro. ¡Vale! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Abró, vaquero! Seguimos en esta batalla individual. Abróchense el cinturón porque a continuación viene una rivalidad espectacular en esta quinta temporada. Por los famosos Javier Cinturón y por los contendientes el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos fieras! En la quinta temporada no hay mañana. ¡Se lanzan de cabeza! En el circuito de oro Javier Cinturón ya tiene 15 mil dólares en lingotes de oro. Ha ganado tres. El vaquero buscando su primero de esta temporada. ¡Tiro, tiro, Pedro! A toda velocidad Javier Cinturón sacando ventaja. Se han visto la cara 48 veces. 28 victorias para Javier Cinturón, 20 para el vaquero. En lo que se ha convertido en todo un derbi de esta quinta temporada. Saca ventaja y se lanza de cabeza por el tobogán. El boxeador olímpico y profesional. Aquí viene el vaquero por revancha. Llega primero Javier Cinturón al área de la puntería. Ya viene el vaquero. ¡Lanza los cubos Javier Cinturón! Comienza a armar Javier. Ya traslada a todos los cubos a la mesa el vaquero. Siempre nos dan una buena batalla. Siempre parejos. Siempre luchando cada uno. Aquí está el líder en porcentaje de victorias. Absoluto de la quinta temporada Javier Cinturón. Y el líder absoluto en porcentaje de victorias del equipo de los contendientes. El vaquero Kelvin no es rentería. Armó Javier Cinturón. Se dispone a disparar. Ya, 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 ya. Corre, corre, corre. Roza un cubo. Ahora sí derriba 13. Viene el vaquero. Cuestión de potencia y velocidad. Falla Javier. Golpea al vaquero. Derriba. Sigue derribando el vaquero. Busca los sacos de arena. Comienza el cansancio con el ida y vuelta. Eso, vamos. Derriba uno Javier. Derriba otro. Derriba al vaquero. Le quedan cuatro al vaquero. Le quedan cuatro Javier. No podía ser de otra manera. Precisión, Javier. Precisión. Viene Javier. Lanza Javier. Derriba Javier. Derriba al vaquero. Le quedan dos a Javier y tres al vaquero. Knockout. Knockout. Knockout para Javier Cinturón que logra la victoria. Y despide de esta manera al vaquero. Kelvin Noé rentería. Seguimos en la batalla por los vingotes de oro. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Aquí están dos fieras de cabeza. Eso. Esa primera etapa del circuito. Únanse a la conversación. Estamos en todas las redes sociales. Con Marroba al Cinturón Estados Unidos. Y usted puede opinar. Utilizando el hashtag Hexatlón E.E.U. Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¿Qué hombre y qué mujer? Se va a llevar el lingote de oro hoy. Panorado en 5.000 dólares. Para que tengan una idea. Hasta el día de hoy se han entregado 65.000 dólares en lingotes de oro. Más los 10.000 del día de hoy. Para un total de 75.000 dólares solamente en lingotes de oro en esta quinta temporada. Duelo de fuerzas. Duelo de conocimiento. Conocen los secretos en cada uno de los circuitos. Para cargar los cubos. Octavio Tavo González buscando ser el atleta. El segundo atleta del equipo de los contendientes en mantenerse con vida la jornada de hoy. Para eso tiene que derrotar a Jacobo García. Sabe la dificultad Jacobo García de enfrentar al León Azul. Uno que vino en la segunda temporada y otro que vino en la tercera. Y armó todos los cubos. Jacobo también Octavio. Comienza la puntería. Derriban los dos. Le quedan cuatro a Jacobo. Falla el León Azul. Lo puede liquidar el Tarzán de las arenas. Vamos León, a pierna. Lanza Jacobo. Le quedan trece. Viene el León Azul. Sigue lanzando. Derriba Jacobo. Atrás tienes una, vamos. Le quedan dos a Octavio. Le quedan dos a Jacobo. ¿Cuánto más? Qué final vamos a tener. Cuestión de velocidad y precisión. Lo puede liquidar el León Azul. Lanza el León Azul. Le queda uno al León Azul. Y Octavio Tavo González. Ruja en el circuito de oro. Y se mete. Sigue con vida. Logra la victoria. Y despide a Jacobo García. Victoria para el León Azul. Hasta el momento son cinco los atletas del equipo de los famosos que mantienen una vida y dos del equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos Erika Alejandro y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. Segunda batalla para ellos la jornada de hoy. ¿Concentrados? ¿Listos? Tres, dos, uno. No hay mañana. ¡Vamos, aponte! El que gane se queda, el que pierda se retira. Seguimos en esta batalla individual. Si usted quiere ser parte de la experiencia de estar en las arenas más feroces del planeta, vaya a Hexatron.com y llene la suscripción. Es muy importante, familia Hexatron. A usted, que aspira a estar aquí en la competencia, que llene toda la suscripción. Queremos conocer tu historia. Tu paseo por el deporte. ¡Fuerza! Comparte tus fotos y tus videos. Y así podrás ser parte de esta experiencia. Con la oportunidad de llevarte hasta 200 mil dólares más. Los beneficios por los que se compiten todos los días. Así como Horacio Gutiérrez Jr. Así como Erika Alejandro. Ya llega al área de la puntería Horacio Gutiérrez Jr. Como lo bautizó el equipo de los contendientes Guti. Aquí está Showtime, Erika Alejandro. Ninguno de los dos tiene lingotes de oro en esta temporada. Importante carrera para los doce. El que pierde se va. Le queda un solo cubo a Erika Alejandro. Ya lo coloca Erika Alejandro. Ya coloca el último Horacio Gutiérrez Jr. Calma, calma, venga. Se dispone a lanzar. Lanza Horacio. Lanza a Erika y derriban los dos. Derriba a Erika. No se cae de la mesa ese cubo. ¡No se cae debajo de la mesa! Se termina de caer un cubo para Erika Alejandro y le quedan cinco. Le quedan seis a Horacio. ¡Que cuente cada tiro! Falla Erika. Falla Horacio. Vuelve a fallar Horacio. Le quedan tres a Erika. Le quedan dos a Erika. Le queda uno a Horacio. Es cuestión de velocidad. Concentrado. Lanza Horacio, falla. Viene Erika Alejandro. Y Horacio Gutiérrez Jr. No derriba. Increíble. Le queda uno a cada uno. ¡Qué drama! Pero qué nerviosismo. ¡Qué final! Regresan los dos. Lanza a los dos. Y Erika Alejandro. ¡Qué hora es! ¡Pero qué hora es! Showtime, Erika Alejandro. Logra la victoria y despide Horacio Gutiérrez Jr. Sigue Showtime en carrera por el lingote de oro valorado en 5.000 dólares. ¡Concentrados! ¿Listos? Tres, dos, uno. No hay mañana. Y buscan el pase a la final por el lingote de oro valorado en 5.000 dólares. Y esto apenas comienza. Y ustedes, familia Exatron, preguntarán por qué apenas comienza. ¡Péndelo, péndelo! Porque después de la final masculina y femenina por el lingote de oro, nos vamos a Alexa Basketball por primera vez en la quinta temporada. Una mezcla de Xaball con Baloncesto. Todas las grandes ligas deportivas del mundo están desarrollando sus actividades con normalidad. Y para nosotros también era importante tener una de las aristas. ¡Excelente, compadre! ¡Excelente! ¡Vamos! Una de las competencias extras que tiene Exatron Estados Unidos y que ustedes tanto disfrutan. El Exa Basketball. Comienzan a armar los cubos que les faltan a esa mesa buscando el pase a la final. El que gane aquí va a la final contra Erika Alejandro Showtime. ¡Ese, ese, ese! El León Azul, el único representante del equipo de los contendientes que queda con vida. ¡Excelente, compadre! ¡Excelente! ¡Va muy bien! Tienes otra letra. Buen ritmo para el León Azul. Importante terminar primero. El escudo de Exatron sacando ventaja. Le quedan dos cubos a Javier Sintrón. ¡Aquí está el León Azul! ¡Atentos en San Antonio, Texas! ¡Aquí está el Regio que derriba! ¡Derriba el León Azul! ¡Vuelve a golpear! ¡Viene Javier Sintrón! ¡Falla en el primer tiro! ¡Casi derriba en el segundo! ¡Viene Javier nuevamente! ¡Derriba tres cubos! Le quedan cinco al León Azul. Le quedan seis a Javier. ¡Le queda uno al León Azul! ¡Ruja el León! ¡Puntería perfecta para el León Azul! ¡500 dólares para él! Y además el pase a la final. Estará buscando su lingote de oro frente a Erika Alejandro Showtime después de haber conseguido la puntería perfecta. ¡Chao! Respira primero, pero bueno, felicidades por ahora eres el único azul en estar en esa final contra Eric. ¿Cómo te sientes de llevarte? ¿Puede ser hoy tu segundo lingote? Pues motivado. Siempre jugar por un lingote es motivación personal, es individual el premio. Y pues echarle todo esto a final. Sé que Showtime es un excelente atleta y va a estar bueno el tiro. No, sí, definitivamente y yo estoy segura que tú también no le vas a dar tanta chance, pero felicidades, muchísimo éxito. ¡Está vos! Ha llegado el momento de vivir la primera carrera en la batalla por el lingote de oro por los caballeros. A continuación, Erika Alejandro Showtime y Octavio Octavo González, el León Azul. Concentrados, listos. Dos, tres, dos, uno, velocidad y potencia asegurada. En esta la primera batalla de la final de los caballeros, empuja al León, empuja a Showtime. Recuerden, modificaciones en el área de la puntería, son nueve los cubos que ven armada hoy. Hoy estamos repartiendo 10.000 dólares en lingotes de oro, cada uno valorado en 5.000 dólares. Y además, ya se han llevado 1.000 dólares dos atletas, 500 Octavio Octavo González y 500 Norma para Fox. Por haber conseguido la puntería perfecta, va a llegar primero al área de la puntería, el León Azul. Dale, 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 dale. Aquí viene Showtime, Erika Alejandro. Lanza dos cubos, lanza otro cubo el León Azul, lo mismo hace Erika Alejandro. Para acercarlos a la mesa, si se dan cuenta, primero lanzan tres cubos y los otros seis los cargan. La que está abajo es la primera. Tratando de recortar distancias. Comienzan a armar los dos. Las indicaciones de los bancos, tanto de los famosos como de los contendientes, es porque los atletas están viendo las piezas y pueden ayudar con las indicaciones. ¿Dónde va cada cubo? Es importante. Erika Alejandro tiene todos los cubos en línea. Y los está observando y los va colocando, el León Azul. Tienen los cubos ya casi armados, por lo menos la estructura principal. Ya está en medio. Se recupera Erika Alejandro y ahora solamente le queda un cubo. Rapidez total la de Showtime. Aquí está el hombre de los 400 con valla. Aquí está el León Azul. Ya armaron los dos. Lanza Erika, derriba Erika. Derriba el León. Buen ritmo para los dos. Le quedan cinco al León, le quedan cinco a Eric. Más separados los cubos de Showtime. Derriba Showtime, le quedan tres a Showtime. Le quedan dos a Showtime, le queda uno. Se apura el León, busca potencia al León. Lanza al León y derriba el León, le queda uno solo a Erika Alejandro. Lanza Erika Alejandro. Tiene que hacer el ajuste. Le queda un saco. Y Erika Alejandro pone la primera victoria en la final de los caballeros. Le quita una vida al León Azul. Y así comienza la batalla final por el lingote de oro valorado en 5.000 dólares. Vamos a la segunda batalla en la final masculina. Erika Alejandro, Showtime. Contra Octavio Octavo González en León Azul. Venteja para Showtime que ya le quitó una vida al León Azul. Concentrados, listos. 3, 2, 1. A toda velocidad. Quiere rugir el León Azul. Está sacando ventaja en los primeros metros. Aprovechando su potencia. Showtime concentrado, segunda batalla para él. Buscando su primer lingote de oro en esta temporada. Contado, contado, venga. Acompaña al vaquero Kevin, no es rentería a su compadre. No, compadre. Le da indicaciones. Jacobo García acompaña a Erika Alejandro. Los detalles del circuito en cada momento. Muy importante por parte de los compañeros. Rastrera para el León. Va a llegar primero. Quiere recuperarse. Quiere poner el empate en el marcador. Lanza 3 cubos con toda la fuerza posible el León Azul. Se lleva otro 6. Lanza Erika Alejandro. Y se lleva otro 6 también. Coloca los 6 cubos. El jugador de fútbol americano en México. Orgullo Regio. Y también de San Antonio. Empieza a colocar Erika Alejandro. El boricua con experiencia profesional y por supuesto con dos Juegos Olímpicos en su haber. Abajo tiene la del medio. Los gritos de los famosos, los gritos de los contendientes. Abajo, a la izquierda está la otra. Segunda batalla en la final. Le quedan dos cubos a Erika Alejandro. Le quedan dos cubos a León Azul. Y comenzará el drama, los disparos. Armaron al mismo tiempo. Ya entran al área de la puntería. Potencia y corazón. Lanza León. Lanza a Erika y derriba un cubo. Derriba dos. El León derriba a Erika. Le quedan cinco a Erika Alejandro. Le quedan cuatro a León Azul. Quiere quitarle una vida a Erika Alejandro. Lanza a León nuevamente. Lanza a Erika Alejandro. A un toque de derribar varios cubos. Derriba otro y le quedan cuatro. Derriba dos y le quedan dos. Le quedan dos a Erika Alejandro. Qué momento estamos viviendo. Potencia del León Azul. Le queda uno a Erika Alejandro. Lanza a Erika Alejandro y falla. Esa, esa, esa. Alguna vez practicó béisbol. Esto le ayuda a Erika Alejandro. Regresa a los dos. Lanza a los dos. Erika Alejandro. Falla Erika Alejandro. Está para cualquiera. Increíble. Esos dos. Es increíble. Lo puede liquidar con un saco de arena el León Azul. Lanza a los dos. Falla. Lanza a Erika Alejandro y derriba Showtime. ¿Qué hora es en la segunda batalla? Showtime, Erika Alejandro. Exhaustro. Al igual que el León Azul. Tremenda batalla nos han dado los dos. Y Erika Alejandro le quita otra vida al León Azul. Y está a una victoria de su primer lingote de oro en esta temporada. A continuación, la tercera carrera en la final de Los Caballeros. Erika Alejandro Showtime le ha quitado dos vidas al León Azul. Y está a una victoria de llevarse su primer lingote de oro valorado en 5.000 dólares esta temporada. Para el León Azul solo sirve la perfección. ¿Concentrados? ¿Listos? Tres. Dos. Uno. ¡Puede ser la batalla final! Erika Alejandro concentrado buscando su tercera victoria seguida. ¡Vamos, vamos! En estas instancias finales para el León Azul solo sirve la perfección. Tiene que sumar tres victorias. Quitarle las tres vidas a Erika Alejandro. Para sumar su lingote. Derriba la compuerta Erika Alejandro Showtime. Presenta batalla el León Azul. Girando el cubo. Están parejos. ¡Dale, estamos! Concentrados y enfocados. Erika Alejandro completamente recuperado de esa lesión que lo alejó de las arenas más feroces del planeta por dos semanas. ¡Vale! Una lesión que sufrió en la rodilla derecha en el circuito urbano. Y ya lo vemos al 100% de su capacidad física, al igual que todos los atletas. ¡Lanza el cubo! Se le nota el cansancio al León Azul. ¡Abiértate! Ya sale de la rastrera. Un día complicado. De ida y vuelta. De mucho desgaste físico. Ya se lleva seis cubos el León Azul. ¡A tu lado y derecho! Showtime toma ventaja al momento de armar los cubos. Ya coloca cuatro cubos en posición. ¡Venga, venga! Va a colocar el quinto. Comienza a armar el León Azul, que se toma su tiempo. ¡Vamos, León! ¡Vamos, vamos, vamos! Esta es la quinta carrera de la jornada para Octavio Tavo González. ¡Agotador! ¡Venga, conterrita, venga! Y no se rinde. Espíritu Hexatlón. Aquí está Erika Alejandro. ¡Vale, dale, dale! Nueve cubos le quedan. ¡Métele, métele! Para sumar su primer lingote de oro. ¡Lanza a Erika! Derriba dos cubos. ¡Vuelve Erika! Derriba otro. Le quedan seis. Sigue armando el escubo de Hexatlón en León Azul. Le queda un cubo. Viene Erika Alejandro Showtime. Lanza a Erika toda potencia. Derriba y le quedan dos. ¡Erika Alejandro! Ya queda uno. Derriba el León. Todas las fuerzas de León. Sigue derribando. Viene León. ¡Regresa Erika Alejandro por el lingote! ¡Vuelve a lanzar! ¡Falla! ¡Vuelve a lanzar! ¡Y Erika Alejandro Showtime! ¡Qué hora es! Hora de celebrar el lingote de oro. Valorado en 5 mil dólares. Y el reconocimiento para su compañero. El León Azul celebra Showtime. ¡Celebra Erika Alejandro! Se acaba de llevar un lingote de oro. Valorado en 5 mil dólares. De rodillas en la arena. Y celebra Showtime. ¡Celebra Showtime! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!